Me remito al informe, me remito al informe, me remito al informe. No es la invocación de Beatlechus ni ninguna escena de alguna película de terror. Fue la respuesta que hasta en doce ocasiones formuló en esta Cámara el presidente del CES, un exalto cargo socialista muy bien pagado, reconvertido desde hace quince años en la presidencia desde este organismo. No debía respeto ni a nuestro grupo, ni a mí, ni a esta Cámara. Tal vez se lo debiera a la ciudadanía que le paga ese sueldo y esa entidad o a los componentes del Consejo Económico y Social. Pero lo grave fue que, además de repetir hasta en doce ocasiones, me remito al informe, fue incapaz de señalar un solo dato o conclusión recogida en ese análisis económico y social de la situación de Asturias. Él explicó que carecía de capacidad para hablar en nombre del Consejo y que esa competencia correspondería a los propios componentes del CES. Con lo cual, si él no tiene la competencia para hablar en nombre del CES, ¿para qué le pagamos en ese organismo? El consejero de Empleo, cuando se le preguntó al respecto, también se lavó las manos y dijo que él no tenía ninguna responsabilidad porque era un nombramiento del Consejo Gobierno como si en el Consejo del Gobierno estuviesen marcianos y no los propios consejeros que conforman esta Cámara. No sé cuál será la función que lleva a cabo allí. En cualquier caso, Nicolás Álvarez, el actual presidente del CES, con un sueldo de 64.000 euros, lo ha sido desde el año 2002, 15 años al frente del organismo, donde no se ha caracterizado precisamente por la hiperactividad en la realización de funciones. A pesar de tener un presupuesto normal entre 750.000 y medio millón de organismos, y medio millón de euros para el organismo, no se ha caracterizado por la actividad. Un sueldo, repito, que era 64.000 euros, equivalente al del presidente del Gobierno de Asturias, en absoluto justificado por el nivel de exigencia y los ritmos estajanovistas de trabajo que parece tener lugar allí. Y que, para que nos hagamos una idea, superior al que tendría lugar si fuese una escala salarial de director de agencia o equivalentes, que en el año 2015 era de 52.000 euros, 12.000 euros menos, por ejemplo, que el sueldo que tiene el director del CES. En ese caso, también nosotros creemos que no solamente que no pueda hablar el nombre de la entidad, sino que el escaso nivel de actividad no justifica la asistencia de un presidente con funciones remuneradas. Mientras tanto, las ayudas superan los 30.000 euros a organizaciones sindicales y empresariales que forman parte del Consejo Económico y Social, y creemos que también sería una cantidad que habría que reducir a la mitad durante el próximo año. En relación al informe anual, que era el famoso, me remito al informe, que repitía en 12 ocasiones, pues en el año 2015 encontrábamos datos alarmantes, una tasa de actividad 8,5 puntos menor que la media estatal, que solo el 41,2% de los asturianos y asturianas estaban trabajando, que el desempleo juvenil tocaba techo y que había un 60% de desempleados que lo habían sido de larga duración. Una crisis demográfica muy profunda, 10.500 habitantes menos en el último año, descenso de nacimientos, descenso de natalidad, saltos migratorios negativos, etc. Encontrábamos también datos alarmantes sobre la desigualdad de hombres y mujeres, pero que, paradójicamente, no se veían recogidos en el informe del Consejo Económico y Social. La Secretaría de la Mujer de Comisión de Sobras, lo hicimos la semana pasada, hablaba de la brecha salarial en Asturias como la más acentuada del país, con un 37% de diferencia entre lo que cobran trabajadores frente a trabajadoras, y la pensión de media de los hombres era casi el doble que la pensión media de las mujeres. En materia de autónomos, pues tampoco nos permitía ser más optimistas. Se cerraba el año con 75.000 autónomos, 488 menos que el año anterior. Nosotros creemos que la información sobre algunos de estos aspectos debería de incluirse en el CES. Se lo trasladamos de primera mano al presidente del organismo con escaso éxito, como si fuera un muro, y, específicamente, veíamos que había que incluir aspectos, y que solicitamos en esta iniciativa que se incluyan en esos informes, aspectos como la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo la brecha salarial, segregación laboral entre sexos, jornada laboral en su totalidad, incluyendo el trabajo de cuidados domésticos, que supone buena parte de las cargas laborales, un análisis de la precariedad laboral en Asturias. No vale simplemente decir cuántos trabajadores hay o qué tasa de empleo o de actividad, sino en qué condiciones están esos trabajadores. Cuáles son los salarios medios, cuáles son los salarios medianos, qué tipo de contratos, etcétera, y otras características que analicen la precariedad laboral. También habría que analizar la situación de la migración asturiana en el exterior, muy masiva en los últimos siete o ocho años, o indicadores psicosociales de salud laboral, que sería, por ejemplo, cuál es la situación de estrés laboral, qué condiciones psicológicas hay en las empresas asturianas. Para ello, pedimos tanto la inclusión en el informe anual como realización de informes específicos. Si está funcionando, pues que al menos haga una labor. El análisis de migrantes, el análisis de igualdad de hombres y mujeres, precariedad laboral, desempleados de larga duración, o situación de los autónomos y autónomas asturianas. Bueno, eso, cuestiones que creo que el organismo tendría que haber realizado de primera mano, no lo incluye, el presidente del CES no lo quiere, no es receptivo, bueno, pues lo traemos para solicitar e instar al organismo a incluir estas cuestiones y tener un mapa un poco más general y un poco más correcto de cuál es la situación del mercado laboral asturiano, de quiénes son los principales colectivos vulnerables y de qué medidas habría que tomar a partir de entonces. Pero la reflexión, que aparte de la inclusión de medidas en el informe social, mientras esté en funcionamiento, mientras se tramita esta ley de supresión o la modificación o lo que sea para actuar ante un organismo que no está cumpliendo su función adecuadamente, pues creemos que la Administración Areces y la Administración Fernández se han caracterizado por usar decenas de chiringuitos públicos o convertir organismos que no eran chiringuitos públicos en chiringuitos públicos para colocar a familiares, amigos y militantes de su partido. Y eso ha sido la realidad del sistema público asturiano. Burlando la igualdad, medio y capacidad para colocar a gente que no siempre tenía la capacitación. Esta semana hemos conocido que el director jurídico de Sogepsa, que ha estado durante 27 años haciendo su labor, no había acabado la carrera de derechos, según comunicaba un medio de comunicación. Cobraba 77.000 euros, pero no pasaba nada. No extraña entonces que la entidad la hayan quebrado. Y eso es lo que sucede con casi cualquier entidad donde hacen este mecanismo de colocar a personas que no se distinguen por su valía, que no se distinguen por su consenso social, que no se distinguen por su independencia, pero que sí se caracterizan por tener altísimos horarios los más altos de la Administración. Cualquier entidad de utilidad pública se convierte en un retañamiento de los fondos públicos para dejarlas vaciadas. Pedimos, entre que se tramite esa ley que está en esta Cámara de Supresión o de Modificación del CES, que se cese con carácter inmediato a Nicolás Álvarez, 64.000 euros al año justificados en su labor, y que se instituya por un nombramiento de carácter apartidista, independiente, con un perfil de relativo prestigio, y que esas funciones se lleven a cabo con carácter representativo y sin remuneración. Si el presidente del CES, como ustedes mismos han dicho, no tiene capacidad para representar, pues nada justifica un salario muy elevado y unas funciones como las que Nicolás Álvarez trajo a esta Cámara. Muchas gracias.